¿Te apasiona el comercio y quieres aprender a llevar tu propio negocio? Por algún lugar hay que empezar. Y el grado medio de actividades comerciales es el primer paso. Durante el ciclo cursarás estas asignaturas. En el primer año harás marketing en la actividad comercial, gestión de compras, dinamización del punto de venta, procesos de venta y aplicaciones informáticas para el comercio. En el segundo año harás gestión de un pequeño comercio, técnicas de almacén, venta técnica, servicios de atención comercial y comercio electrónico. En resumidas cuentas, en el ciclo de actividades comerciales a distancia aprenderás a realizar proyectos de viabilidad y emprendimiento de cualquier negocio al pormenor, gestionar eficientemente los recursos, conocer las obligaciones legales, administrar pequeños establecimientos, aplicar técnicas de venta en diferentes canales, llevar un comercio electrónico, incluyendo la gestión de páginas web y redes sociales y ejecutar acciones de marketing para identificar necesidades de clientes y fijar precios. Todos estos conocimientos te convertirán en un profesional muy versátil, por lo que podrás ejercer en cualquier sector productivo, lo que significa que ampliarás tus oportunidades. De hecho, si quieres conocerlas, pulsa en el siguiente vídeo donde podrás conocer todas las salidas laborales de esta titulación.